¿Cuál fue el último libro que leíste? Se llama Free Play. ¿Cuál fue la última película que viste? Los 33, ayer. Ah, pues sí. ¿A qué mexicanos miras? O sea, mi papá. Si no hubieras seguido tu profesión, ¿qué serías? ¿Qué te hubiera gustado ser? No sé, psicóloga, puede ser. Si tuvieras la oportunidad de platicar con quien quieras, vivo o muerto, ¿con quién sería? Me gusta Waterfall. Me encantaría ver que está ahí en la cabeza. ¿Sin qué cosa no puedes salir de tu casa? Sin calzones. ¿Cuál es tu gadget favorito? No, pues el celular. ¿Qué serio programa ves actualmente? Ahorita estoy viendo Bloodline. ¿Cuál es tu animal favorito? Los perritos. Si tuvieras una fundación, ¿qué causa apoyarías? Soy embajadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Trata y trabajo para PETA y The Human Society. Buenísimo. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié diseño de modas, estudié actuación, estudié, pero no hice toda la carrera de ninguna, de todas me corrían. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Yo creo que sería escribir, yo creo. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ay, pues no tengo uno favorito. Me gusta mucho lo que le dicen ahora a Functional, que haces como circuitos de todo, que no haces un solo músculo, sino que haces todo y al mismo tiempo cardio. Ok. ¿Cuál fue el último lugar al que viajaste? El último lugar al que viajé fue a Chile. ¿Cuál fue el libro o película que marcó tu infancia? Poltergeist. ¿Cuál es la canción que te pone de buenas? Me encantan las de calle TS, Latinoamérica, me encanta. ¿Cuál es tu caricatura favorita de niña? Ah, Sandivel. Me encantaba. ¿Tu trago preferido? Tequila. ¿A qué edad te saliste de casa de tus papás? Más bien, ¿a qué edad me casé? Porque yo viví todo el tiempo con ellos. Ok, ¿y a qué edad te casé? Hasta que me casé a los 28. 28. ¿Tienes que pasear a un turista por México? ¿A qué lugar es el primero al que lo llevas? Pues yo creo que las pirámides. ¿Los Simpsons o Family Guy? Family Guy. ¿El actor que más te ha hecho reír? Farrell. Will Farrell. Will Farrell. ¿El proyecto más difícil en el que has participado? Estoy entre la reina del sur y una película que se llama K-11. Ok. Ciudad, digo, ¿cuálidad que más aplaude ser una persona? Honestidad. ¿Sabor de helado favorito? Dulce de leche. ¿Apodo de la infancia? En algunos momentos me dijeron ardilla, no sé por qué. ¿El platillo que mejor te sale cocinar? La verdad, ninguno. ¿Cuál es tu villano favorito de la vida? Digo que el Guasón. ¿Facebook, Twitter o Instagram? Instagram. ¿Idioma que te encantaría aprender a hablar? Uf, pues todos, pero francés me encantaría. ¿Quote de película favorita? Nah, te qué sé cómo acordar. You got me a hello. Eres americano. ¿Superhéroe favorito? La Mujer Maravilla. ¿Festividad favorita? Obvio los días festivos. Un Grinch. Un Grinch. ¿A qué equipo le vas? Le voy a Las Chivas. ¿Película que más te ha asustado? Poltergeist. ¿Sabor de pizza favorito? La más grasosa, yo creo, no sé, peperón y una creciente. ¿Último adorno que compraste para tu casa? ¿Sabes qué compré? Ya me acordé, un calendario azteca. Ok. ¿Canción que te dedicaron? ¿Qué me dedicaron? Uf, pues me dedicó varias. John Sebastian. No me las dedicó, me las escribió. Que paz, descanse. ¿A qué le tienes fobia? Las arañas. ¿Juguete que no soltabas de niña? Eres Snoopy, yo creo. ¿Friends o The Big Bang Theory? The Big Bang Theory por mil. ¿Primer concierto al que fuiste en tu vida? ¿Primer concierto? YouTube. ¿Canción favorita de los Beatles? Es que no tengo favoritos, nada. Me gustan muchas. Este, no sé, la que quieras. ¿Último regalo que recibiste? Unos en peluche. Y la última, personaje a quien tú le darías el 150. Metería a mi papá, pero sin duda metería a Lidia Cacho. Metería a Carmen Aristegui, son las mujeres que yo admiro mucho. Este, metería a mi hermana, por supuesto.